Buenas señoras y señores, tras todas las noticias que han salido en las últimas 48 horas sobre los presuntos delitos realizados por los miembros del PSOE, ha tenido que salir los medios de comunicación afines al gobierno, como los tertulianos de las mesas de debate, a blanquear lo sucedido o el siempre socorrido y tú más. E incluso medios se han tenido que inventar escándalos que dejaban en muy mal lugar la imagen de esto. Por ejemplo, el diario .es dirigido por Ignacio Escolar, donde sacó un titular surrealista en el que introdujo en el mismo el término Vox y su máximo comodín, Franco. Decía el titular, un presunto blanqueador sustituye al hermano de un dirigente de Vox una inmobiliaria del vigneto de Franco. Que al final el titular era que una empresa que Luis Alfonso de Borbón tendría un 25% de ella, este sería el vínculo de Franco. Y que la empresa fue creada por un hermano de un diputado de Vox, que ha sido sustituido por el abogado José Ignacio de Torres y de Dios, investigado por blanqueo de capital. Pues nada, ni presunción de inocencia y mucho unir el término de Vox con el de Franco. En Twitter se han cachondeado del titular y del intento de meter en un mismo titular con calzador Vox y Franco. Como ejemplo, estos tweets. ¿A que no eres capaz de titular una noticia que incluya a Franco, las relaciones familiares, Vox y desalmados empresarios con beneficio récord? ¿No? Sujétame el Bremu. Ignacio Escolar. Rápido. Un titular con Vox y Franco. Y un delito. Rápido. Periodista del diario.e. Ya no le dejan a uno ni tomarse un dip tranquilo. Marchando. Venga, rápido. Mete Franco, Vox y algo que suene chungo en un titular. A ver si entre todos somos capaces de descifrar este titular de escolar. Los presuntos blanqueadores también necesitan trabajar. Hay dirigentes de Vox que no son hijos únicos. Franco tuvo familia. Algunos familiares de Franco tienen empresas y contratan gente. Se han marcado un titular con un nivel de redacción ridículo al nivel de niño de primaria. Con el único fin de poder colocar dirigente de Vox, presunto delito y Franco, aunque sea el bisnieto, en una misma frase. Hemos alcanzado unos niveles de panfletismo inimaginable. Cómo unir en un titular a Vox, Franco y a un blanqueador, presunto, sin dar noticia alguna. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres. Siempre desde el respeto. Dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.